Música Me conto en estos momentos con Don Deison Ramírez Una persona que está utilizando los servicios de la Agencia de Seguros Cobranada Don Deison, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Don José Carlos ¿Dónde, Isona? ¿A qué se dedica usted? ¿Dónde? Don José Carlos, soy transportador ¿Usted cómo resultó aquí en la Agencia de Seguros Cobranada? Don José Carlos, me di cuenta de los seguros que ustedes tienen Por un compañero que tenía vehículos afiliados con ustedes asegurados Me trajo acá a la cooperativa, me afilié, me hice asociado Y empecé a adquirir los servicios con ustedes Un excelente, muy buena tasa de financiación Y un acompañamiento ha sido permanente durante el tiempo de la cobertura de las pólizas Sí, me comenta donde hizo que usted llegó y se asoció a la cooperativa, ¿cierto? Sí, sí, Don Carlos ¿Para qué se asoció a ella sabiendo que usted podía también utilizarlos como persona particular? Me gustó, vi muchos beneficios por asociado Y me he beneficiado mucho de la cooperativa por ello Y me siento orgulloso de estar aquí en la cooperativa ¿Cómo ha sentido con los créditos referentes a los seguros? Excelente, muy buena tasa ¿Cuántos seguros tiene usted? Tenemos afiliados asegurados 10 vehículos ¿Y usted cómo se siente cuando ingresa la cooperativa? ¿Se siente respaldado o siente que de pronto no le llena las expectativas cuando haya una reclamación? No, no, José Carlos, siempre ha sido muy bueno el acompañamiento Siempre nos han asistido en el momento que necesitamos Llamamos a las asesoras y ¿para qué? Muy eficientes Todo ha sido excelente, Don José Carlos Ah, qué bueno Bueno, uno no está en el transporte Pero sabe los grandes riesgos A que está abocado, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, de transporte Un bus, ¿cuántos seguros necesita? ¿Cuáles seguros? Don José Carlos, no, necesita varios seguros Principal, obligatorio y actual, extracontractual Y una póliza full cobertura Pues que es un valor agregado que uno le da a eso Y usted sabe, Don José Carlos Que usted entre más seguro y protegido tenga su capital Es mucho mejor Usted sabe que hoy en día las demandas y las pretensiones son Muy elevadas Por tal motivo Es mejor tener los carros bien asegurados Por eso adquirí todos los seguros en Congranada Aquí me vendieron el seguro obligatorio El actual extracontractual Y el full cobertura